Hola gente, estamos con Mario para el canal de Elías que se abarca y vamos a jugar GTA San Andreas. Raro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, un corte. Antonio, la puse después. ¿Qué pasa? No sé, león por shalaj. Se joda. ¿Cómo está? ¿Qué? Está abandonado. Ya no. Ah. Nos vamos a vestir de alguien. Como he dicho al señor... Pes... ¿Quién quieren? Voy a cortar el vídeo. Lo voy a dejar hasta acá para ver quién digan que es de que lo he visto. Bueno. Te escucho bien, chao. Chau y todo. Lo espero. Vísteme como genial. Ok. Ok.